Me siento torpe, no sé qué me pasa, hago todo al revés Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca No, no lo hago bien Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más Dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve Ven, corre y bésame Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué Pasó el invierno, llovió demasiado Los dos sabemos que Mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan Ya saben que pueden Ven, bésame otra vez Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué, por qué, por qué Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí Anda y bésame Anda y bésame ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!